No he podido conseguir lo que tú me fijes en mí He intentado casi todo, pero tú no quieres nada de mí Ni siquiera debo soñar en que tú me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé, que te debo olvidar Pero, ¿cómo te olvido si cada día te quiero más y más y más? Solo, solo me quiero esperar, tal vez algún día tú necesitas amor Entonces, ahí estaré yo El sabor impresionante, grupos y pop ¡Oye, que buena! Ni siquiera debo soñar en que tú me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, que te debo olvidar Pero, ¿cómo te olvido si cada día te quiero más y más y más? Solo, solo me quiero esperar, tal vez algún día tú necesitas amor Entonces, ahí estaré yo Solo, solo me quiero esperar, tal vez algún día tú necesitas amor Entonces, ahí estaré yo